Hoy es un día especial estar en Catamarca, en el marco del convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación, que permite plantear una nueva forma desde la abogacía de vincularnos con la sociedad y de construir un nuevo modo de enseñanza. Y este formato, donde vamos a practicar las destrezas para litigar, para llevar adelante los procesos judiciales, tiene que ver con la semilla de construir una nueva administración de justicia. Estamos asistiendo a un hecho histórico dentro de la Universidad Nacional de Catamarca, en la Facultad de Derecho, donde se pone un funcionamiento, donde se ha inaugurado una sala de audiencias que va a permitir a los estudiantes tener la posibilidad de, en los procesos de formación, en el proceso de capacitación, tener un contexto directo con el espacio físico en el que se producen las audiencias. Es, creo, una de las cuestiones más trascendentes dentro de los procesos de consolidación de las reformas que ha emprendido nuestro país. Brindar este espacio como homenaje a la universidad por los 50 años y que sea una herramienta de acceso a la justicia para nuestra facultad, para nuestra universidad, pero también para el Poder Judicial y para toda la sociedad catamarqueña, es especialmente satisfactorio y motivador.